El juez lo tiene que investigar. Pero la pregunta, porque en derecho se dan muchos casos, la chica, la nena que vos la conocés, es una chica menudita, parece 14 años, parece mucho más. ¿Puede haber inducido a error a estos hombres de que era mayor de edad? ¿O está claro que es una nena? Es una niña, es una nena que ahora tiene 15 años, no es ni más ni más que una chica de 15 años, no es una piba de una gran sonrisa, no es una piba alta, grande. No, 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 no. Es una piba normal. Es una piba normal, o sea, te vas a dar cuenta que tiene 15 años. Te vas a dar cuenta que tiene 15 años la chica. ¿Cómo se llegó a esta situación? Si los muchachos la llamaron y la chica fue a su lugar, si ella fue por voluntad propia. Bueno, todo eso quedó, dicho o no, en la justicia. Y ella hizo su declaración, por lo cual ya sería eminente el pedido de detención de los tres mayores. Lo que pasa es que al aparecer este video, aunque me parece muy importante destacar, Darío, lo que decías con respecto, aunque ella tuvo la voluntad de estar con estas tres personas, al tener 14, 15 años, y hacerse el reclamo a la justicia, aparecer un video, es lo que... La ley dice que no se puede. No se puede porque... No, no, ella tuvo la voluntad... No, eso ella no lo expresa en su declaración en Cámara. Ahí hay otro detalle. Eso lo dice la gente que estaba en la marcha. Claro, pero igual, yendo más allá, aunque tenga la voluntad, igual es delito. Ah, claro, claro. Está viciada la voluntad. Una menor de 14 años no puede elegir tener sexo o no con mayores. ¿Qué edad tienen los abusadores? 28. Sí, 25, unos de 30 años. Sí, entre 25 y 30 años. Ahora, a los 30 años, ¿qué te lleva a, no sé, obligar o consentir a una nena de 14 años? No, no hay un problema. Tiene un problema. Bueno, hay... De las dos partes. Hay mucho de esto. Sí, Tartus Cerrado. No, no, le quería preguntar a Walter, digamos, vos que obviamente vivís ahí, digamos, ¿qué pasa por la cabeza de esta gente que pone el rostro y pone su cuerpo y marcha? 250 personas pidiendo que, por ejemplo, la nena abusada y sus familias se vayan del pueblo, digamos, ¿qué pasa por la cabeza de esta gente? ¿Qué son? ¿Intolerantes, abusadores? Digamos, ¿tienen una posición dominante dentro del pueblo? ¿Quiénes son? No, no, no. No, no, no. Yo vi a las 250 personas. A mí me tocó una situación especial. Yo estaba dando clases. Justo en el recreo, en los 15 minutos, me acerco frente a donde estaba desarrollándose la manifestación. Se estaba concentrando frente al Club Esportivo Villegas, que está pegadito al domicilio del abogado defensor de la menor. Ahí se hizo la concentración, ¿no? Y a partir de allí se dirigieron a la sala comisaría y después, ¿no? Bueno, ahí yo ya me retiré, me fui a la escuela porque eran solo 15 minutos que tenía y pasaron por el colegio donde estudia la menor. Y sí, era una cuadra con gente que iba aplaudiendo. Sinceramente, gente conocida. Aquí en Villegas somos 19.000. O sea, quienes somos, quienes hemos nacido aquí, tenemos un punto de referencia de toda la familia. Nos podemos tratar o no, pero sabemos. O sea, aquí no es gente dominante la que estaba. Es gente común la que veíamos, gente común de trabajo. Serían muchos familiares u amigos de los muchachos y otros que a lo mejor pensarían que estaban de acuerdo ante el pensamiento de quienes los estaban apoyando, ¿no? Pero bueno, y hubo no solo gente caminando, un par de autos que iban haciendo sonar a sus cocinas también. Walter, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Muy amable. No, por favor, hasta luego. Muy bien, Walter Mackey, periodista de la radio FM Peregrina de Gerard Villegas y además profesor de música de La Chica Busada. Sí, Darío. Lo último, el fiscal está analizando pedir la detención, vieron el video, ya declaró la nena, hizo lo que se llama la cámara GESEL, dijo que fue contra su voluntad y se supone que puede haber detenciones inmediatas. Este es el cuadro de situación desde el punto de vista jurídico. Pero un dato, en la justicia hay antecedentes, vamos a suponer que la chica fue con su voluntad, que la chica tiene antecedentes de haber salido con otros hombres, etc. Hay casos en la justicia que mujeres prostitutas son víctimas de violación. O sea que no tiene nada que ver el antecedente o la vivencia en otros casos con un hecho concreto que aquí, para mí, hay abuso sexual. Sí, sí, es un tema muy difícil. Ayer tuvimos otro parecido con respecto a la trata de personas, tema delicado también a nivel social, como decía vos, Tartu, con respecto a la... Gracias. Gracias por ver el video